La canción que viene se llama Clara Esta monza fue la vida que llevaron La suerte no les quiso dar un sol Curioso es que su risa iluminaba Mas sería que ese mar se la llevó Se queda con su foto en un rincón Y sueña de encontrar la rival Es como un... Y su viejo es un Clara Una vez le regaló Muchísimas gracias Decide con su vida recortada Sin Clara fue una vida sin color La imagen de su rato No se dice Mas ahora sigue siendo su montón Se queda con su foto en un rincón Y sueña de encontrar la rival Escucha susurrar un rincón Y su Clara una vez le regaló Se queda con su foto en un rincón Y sueña de encontrar la rival Escucha susurrar un rincón Y su Clara una vez le regaló Smutas de rincón Y su Clara una vez le regaló Y su Maria Y su apartamento En sea deLucia Sonido Sonido La hora me asiente Me escucha La espera Y sueña ¡Adiós, cuento siempre! Se ve como un fondo en un rincón y sueña de encontrarla viva Escucha susucrar un listo viejo que suplara muchas veces de valor Se ve como un fondo en un rincón y sueña de nunca despedida Pero no va más por la brilla caminando porque sabe que era gozo entre los dos Porque sabe que era gozo entre los dos Porque sabe que era gozo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!